El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble del complejo B, la cual se administra por vía oral o vía parenteral. Una breve nota que hay que hacer aquí es que es muy común que los términos folato y ácido fólico se utilicen como sinónimos. Sin embargo, hay que saber que el folato es la vitamina B soluble en agua, la vitamina B9, y ésta se encuentra en los alimentos, y el ácido fólico es la forma sintética del folato. Hay que saber que el ácido fólico interviene como cofactor en síntesis de los ácidos nucleicos derivados de purina y timidina en la eritropoiesis y también participa en la interconversión y el metabolismo de algunos aminoácidos. Algunos de los usos de este ácido fólico va a ser, sobre todo, y en lo que vamos a hacer más hincapié en este video, en las mujeres que están planeando un embarazo. La suplementación preconcepcional de ácido fólico es muy importante ya que disminuye la incidencia de defectos del tubo neural del feto. Entiéndase por ejemplo, una espina bífida, un meningocele o anencefale. También se puede utilizar como prevención y tratamiento de la deficiencia del ácido fólico. En estos podemos encontrar, por ejemplo, los periodos de crecimiento rápidos, en anemia megaloblástica, en el alcoholismo, en algún síndrome de mala absorción, en una enteropatía por gluten y en el sprud tropical. Como un pequeño paréntesis, si este video es de tu agrado y quisieras ver más contenido como este y hacer crecer esta comunidad, no olvides suscribirte al canal. Entonces, viendo ya algunas fuentes naturales de ácido fólico, podemos encontrar el hígado, vegetales, chícharos, frijol, aguacate, huevos y leche. Previo a ver la dosis del ácido fólico, hay que saber que la información incluida en este video tiene fines únicamente educativos y no sustituye una consulta médica, por lo que se le exhorta a no automedicarse. El uso y la dosificación de cualquier fármaco siempre debe de ser indicada por un médico. Entonces, viendo un ejemplo de una dosis como profilaxis en la mujer embarazada, se puede administrar .4 miligramos cada 24 horas. Este hay que iniciarlo al menos un mes antes de intentar concebir. Algunos días recomiendan iniciarlo hasta 3 meses antes de la concepción y esto es sobre todo si se tiene un antecedente o factores de riesgo de defectos del tubo neural. Las mujeres con factores de riesgo para tener un hijo con defectos del tubo neural deberán de consumir una dosis mayor. Esta puede ser de 1 a 4 miligramos y, de nuevo, esto va a ser a juicio de su médico ginecobstetra. Esta dosis se mantiene durante las primeras 12 semanas y después se podrá ir disminuyendo. De nuevo, esto es a juicio del médico que esté llevando el control del embarazo, sobre todo en estas mujeres que puedan tener algún factor de riesgo y esto es para prevenir estos defectos del tubo neural. Ya la dosis que estemos administrando, según nuestro médico, deberá de asegurar la organogénesis del feto, la cual ocurre mayormente durante el primer trimestre del embarazo. Por último, viendo algunas contraindicaciones de la ingesta del ácido fólico, sería la hipersensibilidad, una anemia perniciosa adicioniana y también una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Otras contraindicaciones y efectos adversos se deberán de consultar con su médico tratante. Muchas gracias.